Bien, continuamos con más Noticiero del 7 y ahora vamos a hablar de un evento que comienza precisamente hoy. Hablamos de Formosa Expo Tattoo y para hablar de ellos estamos en contacto con Maxi Centurión, él es el titular de Maxi Tattoo, así que estamos en contacto con él para que nos comente respecto de este evento que ya es la quinta edición, si no tengo mal entendido, del Formosa Expo Tattoo. Maxi Alejandro Gavilán de Canal 7, Formosa te saluda, ¿cómo estás? Hola, buen día Alejandro, ¿cómo están? ¿Cómo están todos chicos? Bien, bien, muy bien. Bueno, comentanos, hoy arranca entonces esta quinta edición ya del Formosa Expo Tattoo. Sí, hoy arranca lo que es la quinta edición de la Expo Tattoo Formosa que se va a estar realizando en el Hotel Casino Howard Johnson los días 8, 9 y 10 de noviembre. Estamos muy contentos de que ya están la mayoría de los tatuadores que van a estar presentes, ya están llegando y ya están en nuestra provincia, así que es un evento para toda la familia y esperamos que toda la familia acúan estos tres días al Hotel Casino Howard Johnson. Bien, ¿y cuántos tatuadores más o menos van a estar, cuántos expositores van a estar participando? Tenemos alrededor de 80 expositores, entre ellos van a estar, son tatuadores, vendedores de insumos, perforadores, o sea, los que colocan piercing, aros, y van a estar trabajando al público, o sea, todas las personas que por ahí quieran ir a hacerse un procedimiento, ya sea de tatuaje o perforaciones, pueden ir al Hotel Casino de 14 a 23.30 en los tres días. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, y comentanos respecto de esta experiencia, por ahí mucha gente que no conoce mucho lo que es el mundo del tatuaje, las perforaciones y demás, ¿de qué se trata la Expo Tatu?, ¿qué es lo que se pueden ir a encontrar allí?, ¿cuál es la experiencia que tienen con esto? Hoy en día la Expo Tatu, nosotros lo estamos llevando un poquito más a un estilo familiero, por eso invitamos a todas las familias. Anteriormente se conocía que la Expo era solamente para gente tatuada o, por ejemplo, gente del palo. Hoy en día nosotros intentamos y hacemos que la Expo sea un evento familiar, donde se van a encontrar, como te digo, con 80 expositores, entre tatuadores y perforadores, donde van a poder ir a tatuarse o ver cómo se tatúa, no es necesario tener algún tatuaje o tener ganas de tatuarse, sino que van a poder ver tatuadores muy reconocidos a nivel nacional e internacional que van a estar llegando a la provincia. Nosotros, por ejemplo, donde vemos en redes sociales tatuajes o piezas, por decir, que son una obra de arte, que son, por ejemplo, espaldas completas, piernas completas, van a poder verlo en vivo porque también hay competencia de tatuajes, ¿sí? Viernes a domingo va a haber competencia y entrega de premios al mejor tatuaje. Entonces van a estar compitiendo y la gente que por ahí no se quiere tatuar, pero sí le gusta ver el tatuaje, es el momento donde van a poder ir a ver esos tatuajes. Aparte de eso, de lo que estamos hablando del tema de tatuaje, el día domingo, por primera vez en Formosa, vamos a hacer un concurso de Miss Tattoo. Ah, bien. ¿Qué sería esto? Es como si fuera que estamos buscando la reina del tatuaje acá en Formosa. Ah, genial. Y tenemos un jurado de lujo, donde está Verónica Romero, Aguilén Canepa, que es una maquilladora reconocida en el ambiente. Sí. Y una tatuadora del Chaco, Gélez Mesa. O sea, tenemos tres jurados de lujo que van a estar eligiendo a la reina del tatuaje, o sea, la Miss Tattoo 2024. Bien, bien, perfecto, perfecto. Así que, bueno, también estaba viendo que va a haber sorteos también para la gente que, bueno, que adquirió sus entradas. Seguramente con eso van a poder participar de sorteos. Sí, sí, sí. Eso también siempre intentamos, como repito esto, que es un evento súper familiar, esperamos que la entrada sea bastante popular. Tenemos un costo de 2.000 pesos por persona. Menores de 10 años no abonan entrada. Y con el número de entrada, que te van a estar dando en el Hotel Casino cuando ingresas, podés participar por un sorteo de 250.000 pesos en efectivo, que eso siempre lo hacemos todos los años. Tratamos de incentivar a la gente para que se lleve un poquito de un pequeño dinero extra. Te vas a tatuar, tomás una birrita porque hay servicio de cantina, pasá un buen momento y encima te podés llevar un poco de dinero saliendo a la expo. ¿Qué más querés, eh? La verdad, perfecto. Perfecto. Así que, bueno, Maxi, muchísimas gracias por este contacto. Y, bueno, la gente que quiera también pasarse por tu local o ir a hacerse algún trabajo, si querés pasar tu dirección, ¿dónde estás vos trabajando? Sí, también le quería comentar que van a haber bandas en vivo. Tenemos tres bandas en vivo por día. Ah, bien, perfecto. Todo lo que estábamos comentando tenemos banda en vivo. Así que es una jornada completa, como te digo, es a partir de las 14 horas a 23.30. El día está espectacular. Pueden acercarse a tomar una birra, a comer algo, a ver cómo la gente se tatúa, también tatuarse y de paso escuchar algunas bandas en vivo. Nosotros estamos en Fontana 996, Fontana, esquina Bransen. Hoy y todo este fin de semana el local obviamente va a estar cerrado, pero nos pueden encontrar acá. Y también estamos en redes sociales como Maxi Tatum. Perfecto, perfecto. Bueno, allí entonces pasado el dato. Maxi, muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias, Alejandro. Perfecto. Bueno, allí pasaba entonces Maxi Centurión, el titular de Maxi Tattoo, y bueno, el organizador de esta formosa Expo Tattoo 2024. Ya la quinta edición de este evento que organizan, y bueno, allí invitando a la gente. Hoy entonces arranca 8, 9 y 10 de noviembre, así que viernes, sábado y domingo para poder disfrutar. Desde las 14.30 ya arranca hasta las 23.30 de corrido. Realmente un evento muy, muy grande, importante, así que para quienes quieran ir y conocer un poco de qué se trata, pueden ir allí. Y las entradas también muy accesibles, así que bueno. Y la posibilidad de participar con sus entradas, de ganarse un premio grande como 250.000 pesos, que no viene nada mal. Así que bueno.